canchas de fútbol, ¿cuáles son las unidades de negocio que puedes tener? Mira, lo que yo, donde yo más les sacaba, eran rentas por hora y en rentas de cuentas, si tú me decías, oye, yo tengo un carrito de hot dogs, güey, o un camión de food truck, o sea, mételo y yo te cobro una renta. Independientemente de cuánto vendan, tu renta era fija. Exactamente, yo rentaba fija. Y la renta por hora también era muy buen negocio. Y la academia, pues sí, o sea, de los niños, pues sí se cobraba bien. Haz de cuenta que tú tienes dentro del negocio de las canchas, tienes cinco negocios extras. O sea, cobro por el torneo, cobro por la renta de hora, cobro el snack, por ejemplo, porque sí, mucha gente, pues ahí de Gatorade o Pobre, o comida o la chinga, este, por servicios de lo que te decía de comidas que rentaran, y eventos. Haz de cuenta, si tú me decías, oye, güey, te rento las tres canchas porque yo tengo un torneo este, de, de, yo junté los tantos equipos, ah, bueno, tú me pagas tanto y juegas. Porque fiestas de cumpleaños, de niños, güey. Fiestas de cumpleaños, también, también teníamos eventos. Fíjate que un negocio que me dejó mucho, pero que me arrepentí de haberlo agarrado, fue el, era como fútbol americano, fútbol arena, creo que le dicen fútbol arena. Este, pues, haz de cuenta que me decían, ¿cuánto cobras la renta? No, pues, a ti, güey, te voy a cobrar ochocientos, por ejemplo. Bueno, pero, ¿cuántas horas? No, pues, de sábados y domingos de dos a ocho de la noche. Ah, perfecto. Entonces, yo contaba dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son siete horas, por ochocientos por día. Entonces, haz de cuenta que yo hacía mis números y decía, ah, bueno, con madre. Porque yo ya no, no le metía ni luz, ni le metía arbitraje, ni le metía, yo, ya más lana aparte. Pero, güey, llegaban por equipo, llegaban treinta cabrones y luego todos con los, no tenían multitaco. Tenían tachones, güey. Entonces, me empezaron a levantar el pasto. Este, y no, no. Era más lo que yo le tenía que invertir a las canchas para mantenerlas. Sí. Que lo que les sacaba, ay, perdón, lo que les sacaba la renta. Entonces, sí, pues, dije, no, este, mejor sí, y luego no, y luego, ah, y luego, por ejemplo, él me decía, de dos a ocho. Y luego me decía, oye, pero no me llegaron los de las tres y los de las cuatro, entonces no te las pago. Y le decía, no, güey, tú ya me rentaste de dos a ocho. Sí. Porque esas dos horas, ah, déjame ver, a ver qué equipo quiere venir a jugar fútbol. Pues no, no, eso sí, sí me explico. Claro. Este, y ese sí fue un negocio que sí me dejaba dinero, pero al final le dije, sabes qué, güey, no, mejor no, tú búscate en otro lado, güey, y yo ya sigo con mis torneos, porque sí madreaban mucho las canchas. Oye, y ahorita que nos decías que empezamos a hablar de este tema del negocio, ¿por qué no era negocio, güey? Porque todo sale bien caro, güey, el arbitraje es bien caro. Si quieres tener un arbitraje, vamos a decirlo, amateur o en ese aspecto, bueno, le tienes que pagar bien. Porque ahí, digo, no es como que está padre que te estén mentando la madre o que te pueden agredir muy fácilmente, güey, y esos güeyes, o sea, descuentan un árbitro, güey, se van a su casa y se les olvida, güey, ¿sí me explico? O sea, entonces, pues yo les tenía que pagar bien a los árbitros por partido. ¿Cuánto les pagaban más o menos? Híjole, no me acuerdo. Creo que eran como entre 180 a 200 pesos por partido. Y había árbitros que se quedaban todo el día, güey, entonces sí sacaban una buena feria. Es como un jale extra, ¿no? O sea, no es como que mucha gente que está en FUT7, yo me acuerdo que estaba de árbitro, pero sí me decían de que ¿y este es tu jale? Y le decían, no, güey, este es como un extra. Y platicando con mucha gente, de repente llegaban con uniformes de empresa y todos decían, no, güey, este es mi extra. Exactamente. Y saco en una semana dos, hasta cuatro bolas. Sí, sí, o sea, Chile